El máster oficial de profesorado es un máster semipresencial dirigido a licenciados y graduados interesados en ejercer como maestros, en secundaria y bachiller, formación profesional, enseñanza de idiomas e incluso dirigido a todas aquellas personas interesadas en la orientación educativa. Pero os preguntaréis, ¿cómo se elige una especialidad? Este máster consta de cinco especialidades, enseñanza de idiomas, ciencias experimentales y de la naturaleza, ciencias humanas y sociales, lengua y literatura y orientación educativa. Además, para hacer esta elección no vas a estar solo. Nuestro responsable de promoción podrá asesorarte sobre cuál es la mejor especialidad, que más se ajuste a tu perfil y a tus intereses. Al ser semipresencial, el máster se ajusta a todo tipo de circunstancias personales sin que el alumno pierda la oportunidad de estudiar en la Universidad de Navarra y de conocer a sus nuevos compañeros. Este máster oficial consta de 60 créditos y tiene una duración de nueve meses que van desde octubre hasta junio. En octubre el máster comienza con dos semanas presenciales en el campus de Pamplona. Aquí podrás conocer a los profesores, compañeros de promoción y descubrir todos los contenidos online. Durante estas dos semanas se presentarán también diferentes alternativas de formación optativa que enriquecerán tu perfil como futuro maestro, como pueden ser el curso del Eclil de 60 horas y además online, un diferencial muy importante para el futuro maestro especializado en idiomas, o el certificado de formación en bachillerato internacional, que te abrirá las puertas para poder trabajar en más de mil centros educativos de todo el mundo. Este máster es el primer máster oficial con certificado de bachillerato internacional en España. Tras esta semana se cursa la formación online hasta enero a través de nuestra plataforma. Podrás contactar con tus compañeros, profesores o con tu asesor académico personal. Además, en todo momento contarás con el apoyo del equipo coordinador del máster. En enero comienza la formación presencial de las especializaciones en nuestro campus, que durará tres meses, enero, febrero y marzo. Esta es una oportunidad para poder adentrarte en las didácticas específicas y comenzar a encauzar el trabajo fin de máster. También llevarás a cabo trabajos individuales y en equipo en esta etapa. El módulo del practicum se divide en dos partes. Con una práctica de una semana en noviembre y otra práctica de entre ocho a diez semanas, que comenzarán en abril. Además, los centros educativos se acuerdan previamente de manera personalizada y te ofrecerán prácticas nacionales e internacionales. Para tu trabajo fin de máster contarás con el apoyo de tu tutor personal y tendrás acceso a nuestro Career Service con un coach que te ayudará a elaborar tu propio plan de desarrollo profesional. Si quieres más información sobre nuestro máster, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo juanji.unas.es o llamando al 948-425-600 o al móvil 620-788-891. Estaremos encantados de aconsejarte.